Para todos ustedes que siempre nos acompañan en las cápsulas y tutoriales de Marcos y Marcos les tengo una sorpresa, así es que los invito a acompañarme durante todo el tutorial y hasta el final porque seguro va a haber muchos tips que a ustedes les van a ayudar a tomar la mejor decisión desde luego si están buscando la mejor máquina de ensamble. En esta ocasión quiero presentarles esta nueva ensambladora que ya forma parte del catálogo de productos que Marcos y Marcos ofrece a sus clientes y voy a comenzar con los detalles técnicos que desde luego a ustedes les van a permitir tomar la mejor decisión. El primero y el más importante es que este equipo cuenta con un año de garantía a partir de la fecha de facturación. Segundo tip, contamos con todas las refacciones que en su momento se lleguen a necesitar. Tercer tip, los técnicos especializados en Marcos y Marcos están disponibles de lunes a sábado para resolver todas sus dudas, eso es muy muy importante. Y ya pasando a materia respecto al equipo, algo que siempre he comprobado que es determinante para decidir la compra de un equipo es qué ancho de moldura y qué alto de moldura se pueden trabajar y esto está garantizado. El ancho máximo que puede trabajar este equipo son 14 centímetros, el alto son 11 centímetros. Así es que todos los perfiles que existen hoy día en el mercado prácticamente se pueden trabajar con esta máquina. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito acerca de las características técnicas que se necesitan para tenerla trabajando en nuestros talleres y desde luego generando dinero para nosotros. El primer detalle o el primer tip más bien es que ustedes necesitan conectar este equipo a un compresor. Ese compresor desde luego lo van a comprar de manera independiente y al hacerlo ustedes tendrán la mejor recomendación de sus técnicos. Lo que les puedo decir es que es un compresor promedio de 240 litros y de 3 a 4 HP. Para ustedes que siempre han trabajado con equipos electroneumáticos como esta ensambladora va a ser muy sencillo requerirlo y desde luego todo lo que tiene que ver con la instalación recuerden siempre los técnicos en marcos y marcos están a la orden. El peso promedio de este equipo es 95 kilos. Recuerden ustedes que en el área metropolitana y en el interior de la república los envíos están garantizados. Así es que todo va fluyendo muy muy bien. Otro tip es que este equipo funciona con grapa universal. Todas las marcas existentes en el mercado. Desde luego yo les recomiendo B-Nail porque es de las mejores marcas que existen hoy día y la relación calidad y precio nos garantiza un ensamble perfecto. Así es que esta máquina puede trabajar con alturas desde 7, 10, 12 y 15 milímetros. Eso la hace un equipo muy versátil y seguro. Entonces ya vimos capacidad de ensamble, el tipo de grapas, ya vimos que se necesita conectar a un compresor, el peso y bueno lo mejor también es que este equipo se conecta a la luz porque recuerden es electroneumático. Se conecta a la luz y no tienen que hacer ninguna instalación independiente. Me refiero que funciona con 127 o 220 volts y en nada afecta la capacidad de ensamble. Entonces ustedes llegan, conectan la máquina como si ustedes fueran a encender su televisor y a disfrutar de la mejor programación solo aquí en Marcos y Marcos. Y hablando de programación, la memoria de esta máquina les permite guardar hasta mil posiciones de ensamble lo que mejora la experiencia para el operador. ¿A qué me refiero? Simplemente el operador va a buscar el nombre de la moldura y el equipo lo va a ir guiando paso a paso con el tipo de grapa, con la altura de grapa, con las posiciones que previamente ya fueron guardadas en el equipo y simplemente el operador va a colocar la moldura, va a presionar el pedal y listo. Y hablando de eso, esta máquina se maneja con dos pedales, uno en color amarillo que sirve para asegurar la moldura, para que no se mueva, para que el ensamble sea perfecto. Y otro pedal en color gris que funciona al momento de ya tener la seguridad de que así quiero mi ensamble, presiono el pedal gris y listo. El ciclo comienza y la máquina hace todo el trabajo colocando las grapas. Entonces, la verdad es que es muy, muy, muy recomendable. Yo lo que les puedo decir es, llame a su asesor, tenga ya este equipo trabajando y haciendo dinero para usted. Recuerden ustedes que para el funcionamiento de esta ensambladora es necesario definir la altura de la grapa que nosotros vamos a manejar. Y para eso tenemos que seleccionar el tipo de dado de acuerdo a la altura de grapa. En este caso, yo voy a manejar la grapa de 12 milímetros de altura y será este dado con el que voy a trabajar. Simplemente lo tomo de esta manera y lo voy a colocar así. Listo. Ahora bien, ya tengo aquí una tira de grapas que voy a tomar con el imán que también viene como refacción en la máquina y lo voy a colocar de esta manera. Asegurándome de que el dado esté bien ajustado para que el ensamble sea bueno. De esa manera. Ok. Ahora bien, lo que voy a hacer es colocar e indicarle a la máquina en qué posición del perfil quiero yo que se introduzcan las grapas. Y para eso, ustedes van a mirar cómo el riel o el carro empieza a correr adelante y atrás. Miren ustedes. Sencillo. Simplemente presionando un botón digital. Ok. Entonces, vamos a comenzar el trabajo con esta ensambladora. Quise hacerlo desde el inicio para encender el teclado digital. Simplemente aquí presiono el botón rojo, lo giro hacia mi derecha y vamos a esperar unos segundos a que la memoria en el tablero de la máquina cargue para que yo pueda empezar a indicar a la máquina dónde quiero que inserte las grapas. Este proceso, amigos, dura unos segundos de 3 a 4 o hasta 5 segundos, pero es indispensable que le demos el tiempo de operación a la máquina. Miren ustedes. Ya tenemos aquí el display listo para trabajar y lo primero que voy a hacer es aquí me dice cuántas piezas o la posición más bien. Quiero la posición 1. Aquí me dice la cantidad de grapas que yo quiero. Entonces, voy a indicarle a la máquina que quiero que inserte una grapa y le voy a dar Enter. Y lo que voy a hacer es, como ya vimos, empezar a recorrer el carro. Listo. Ahí me estoy dando cuenta que necesito dos posiciones. En una posición, que es en esta posición, necesito dos grapas. Entonces, no tengo más que presionar el botón y cambio la configuración. Ya cambié posición. Una, dos grapas y aquí me dice la posición respecto a la moldura que se encuentra en la grapa. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo quisiera hacer algún cambio, bueno, pues simplemente me estoy moviendo hacia adelante o hacia atrás. Recuerden ustedes, aquí por ejemplo, una grapa, vuelvo a cambiar y listo. Esa es la primera posición. Ahora, segunda posición. Nuevamente yo le voy a indicar cuántas grapas necesito y le doy Enter. Y le voy a indicar a la máquina dónde quiero que la inserte. Tercera posición. Y nuevamente el procedimiento se repite. Ahí yo le voy a indicar a la máquina que quiero dos grapas. Así de listo. Entonces, si vemos, son una posición con una grapa, dos posición con una grapa y posición tres con dos grapas. ¿A qué me refiero? Hagamos, por favor, la toma en el riel de la máquina. Ok. La posición uno es esta. La posición dos es esa, que también lleva una grapa. Y la tercera posición es aquí, donde vamos a colocar en una sola posición dos grapas. ¿De acuerdo? Pues nuevamente llamamos a la operación uno, dos y tres. Nuestra máquina ya está lista para ensamblar. Una vez calibrada la posición en el teclado digital, toca definir en qué posición de la moldura nosotros vamos a tener el prensor o los prensores de acuerdo a la forma y tamaño de la moldura. ¿A qué me refiero? Para esta moldura que mide promedio 7 centímetros de ancho, será suficiente trabajar con un solo prensor. Para una moldura de 14 centímetros de ancho o que tenga un relieve más pronunciado, será importante manejar los dos prensores. ¿De acuerdo? Ahora bien, este maneral nos permite ir... A ver, permítame. Ok. Nos permite ir con el prensor hacia adelante. Está imantado. A ver, vamos a ver. Ok. Hacia adelante y hacia atrás, de acuerdo a la forma de la moldura. Entonces, yo como operador voy a definir que vaya en esta posición y aseguro. ¿De acuerdo? Ahora bien, viene la parte de la altura respecto a cuánto debe de ser la altura que debe de haber entre el prensor y la moldura. Es un centímetro por recomendaciones técnicas o pasarle un dedo entre la goma y la moldura. ¿A qué me refiero? Miren ustedes, ahí ya bajó. Con un dedo será suficiente y ahí lo único que tengo que hacer es asegurar. Y entonces, yo ya sé que al momento de presionar el pedal, el prensor va a caer en esta parte que es la mayor altura en la moldura y va a asegurar perfectamente. Otro aditamento que es muy, muy importante en este equipo, es esta pieza que muestro a continuación. ¿Cuál es su función? Bueno, yo como operador tengo que, si ustedes ven, viene seccionada y tengo que colocarla a la altura ideal para que al momento que baja el prensor, esta pieza de manera neumática empuja la moldura hacia el frente y no le va a permitir moverse. Vamos a revisarlo, ¿ok? Vamos a accionar el pedal y va a bajar el prensor. Miren ustedes. Entonces, aquí lo que vemos es que ya está el prensor, la moldura no se mueve y tiene presión vertical y tiene presión horizontal, lo que nos va a garantizar que el ensamble sea perfecto. ¿De acuerdo, amigos? Ok, ahora vamos a ver cómo se introducen las grapas. Ok, voy a presionar el pedal gris para que ustedes miren cómo se introducen las grapas. Atentos. 3, 2, 1. ¿Vieron ustedes que en segundos introdujo en una sola posición dos grapas? Eso es muy, muy importante, ¿de acuerdo? La sujeción y la velocidad y la precisión con la que se colocan las grapas, lo que la hace la máquina ideal para trabajar con poliestireno, con madera y también con MDF, amigos. Así es que, considérenla al momento de tomar la decisión, ¿ok? Entonces, ya vimos cómo se introducen las grapas. Voy a variar unos milímetros la posición de la grapa para que ustedes vean cómo el carro se recorre por completo. Al momento de presionar el pedal de color gris, la máquina ya está programada para, en un solo ciclo de ensamble, colocar todas las posiciones de grapa a lo largo del ancho de la moldura, ¿de acuerdo? Veámoslo. Genial, ¿verdad? Miren ustedes, desde luego aquí coloqué una mayor cantidad de posiciones de grapa para que ustedes vean lo eficaz, lo sencillo y lo rápido que es trabajar con este equipo sin hacer mayor esfuerzo, ¿de acuerdo? Ok, bueno, pues ya estamos casi por finalizar el tutorial, así es que muy pendientes porque ya hemos seleccionado molduras de nuestra colección antigua, desde luego para presentarles un marco perfectamente terminado. Vamos a ver cómo es ya la operación después de toda la explicación de la configuración en la máquina. Ok, aquí el operador ya no va a tener más que colocar las dos molduras. Entra el seguro y entran las grapas. Sencillo, ¿verdad? Nuevamente, miren ustedes, seguro, el operador no tiene que hacer absolutamente nada más que mirar lo fácil que es trabajar con esta máquina. Recuerden ustedes que estos equipos están disponibles ya en Marcos y Marcos que usted puede llamar a su asesor y preguntar por esta que es la nueva máquina ensambladora disponible ya aquí en Marcos y Marcos. Así es que amigos, de mi parte en este momento es todo. Me siento muy, muy halagado de poder presentarles este equipo y sobre todo de recomendarles todas las bondades que a ustedes les permitirán tener el mejor acabado en sus talleres. ¡Felices enmarcados! ¡Felices enmarcados! ¡Felices enmarcados! ¡Felices enmarcados! ¡Felices enmarcados!